centro democrático crítica comunicado conjunto de gobiernos de colombia y brasil sobre situación en venezuela es complicidad con el fraude el partido político hizo una publicación en su cuenta x en la que volvió a decir que el mundo gonzález fue el presidente que realmente eligieron los venezolanos el sábado 24 de agosto de 2024 la cancillería de colombia emitió un comunicado conjunto de los presidentes gustavo petro de colombia y luis inácio murada silva de brasil le apirmando la necesidad de que venezuela publique las actas electorales tras las elecciones del domingo 28 de julio según el consejo nacional electoral de venezuela nicolás maduro por ganador de hechos comicios comunicado el cual recibió críticas de diferentes sectores en el país a la oleada de cuestionamiento es el partido político centro democrático que en su cuenta oficial de x hizo una publicación en la que comentó que al decir en el comunicado que tomar nota de la decisión del tribunal supremo de justicia venezuela es complicidad con lo que la conectividad considera un fraude decir que brasil y colombia toman nota de la decisión del tribunal supremo de justicia de venezuela que ratificó al dictador maduro como presidente es complicidad con el claude dijo el partido político en la recta ciudad x y es que la parte del comunicado a la que la conectividad hizo referencia es la siguiente brasil y colombia toman nota de la decisión del tribunal supremo de justicia de venezuela sobre el proceso electoral reiteran que continúan a la espera de la publicación por parte del cne del acta desagregada por sección de votación y recuerdan los compromisos asumidos por el gobierno y la oposición a través de la firma de los acuerdos de barbado cuyo espíritu de transparencia debe ser respetado adicionalmente el partido político insistió como lo han hecho en otras oportunidades que el ganador legítimo de las elecciones pedmundo gonzález el mundo gonzález fue el presidente elegido por la gran mayoría de venezolanos y con abrumadora ventaja comentar además del centro democrático la ex vicepresidente de colombia marta lucía ramírez quien ha estado activa comentando sobre la situación de venezuela en su cuenta de equis hizo una publicación en la que cuestionó de igual manera dicho comunicado con fuente mencionar el derecho internacional sólo para ver clemencias acciones internacionales señores también carta interamericana de oea resolución 1373 consejo de seguridad de la onu prohibiendo abrigar terroristas en su territorio y tratado de roma que viola maduro dijo ramírez reaccionando documento compartido por ambos gobiernos